Bueno mi gente, aquí en Otra Aventura, en un día un poquito nublado, pero vamos rumbo a uno de los pueblos más bonitos de España. Otro de los pueblos más bonitos, Mijas. Dentro de 50 metros, en la rotonda, toma la tercera salida en dirección Avenida de México. Gracias Lola. Este es uno de los pueblos que yo he visto mucho. Mujer por Avenida de México. Mucha información, seguro es lo que fue más bonito, pero es la verdad que hemos visto tantos pueblos lindos. Es difícil escoger. Un día bastante nublado. No ha llovido, no parece que va a llover, pero estas nubes están ahí amenazantes. Y estamos cruzando una parte del pueblo de Minas. Aunque aquí Lola dice que no hemos llegado. Pero es una combinación de nuevo y viejo. Dentro de 500 metros llegarás a tu destino. Ya estamos aquí. Ahora, amigos, recuerden, es domingo. Y son las cuatro y media de la tarde. Esto no es un día normal de turismo en estos pueblitos. Estamos hoy para poder caminar tranquilos, verlo. Pero como no estamos en la entrada a las tiendas, si encontramos un sitio donde darnos un traguito, comer algo, pues entramos. Pero queríamos tener una idea, un feeling del pueblo. Por eso lo estamos haciendo un domingo. La costa está hacia allá. Y por aquí vamos. Mientras la calle permita que el avispón verde entre, por ahí le vamos. Los tiestos con las flores, que es bien típico, lo acabamos de ver en Marbella. Una tiendita. Las pocas que están abiertas. Parece que están decorando algo, un par de negocios abiertos. Un poco de turismo, porque es domingo. Mermeladas. Artesanía. Aquí me voy a poner mi chaqueta. Sí. Mira, Roberto, para ti, aquí vive un médico, para llevártelo a... para que te lleves para California. A pesar de ser domingo, hay su cuenta. Hay sabor a España. Eso es aquel negocio que tiene las almendras divinas. Está dando reversa. Ha llegado. Sabor a España lo hemos visto en Málaga, en muchas tiendas arias por aquí en Andalucía. Una calle, se me recuerda un poquito ahí a Granada. Mucho cuero, mira cómo está el cuero ahí. Qué chulería. Vamos a ver si encontramos algún sitio interesante que nos podamos estacionar. Me imagino que muchas de estas tienditas van a cerrar ya. Pero imagínense esto un sábado. Y un día un poquito más soleado. Sí. Mía Sanca, mira, sorprendida de negocios abiertos. Aquí encontramos una plaza. No solo con negocios, pero ahí no se puede entrar otro. No solo con negocios. Te voy a hacer el cuero. Vamos a dar por ahí una del ojo. Un poco. Vamos a dar por aquí. Custura de cuero bastante grande que no había visto. Qué bonito está esa. Es donde más chaquetas y cositas en cuero he visto. ¡Vamos a ver! Qué pena que está el día así, con esas nubes en el horizonte. Y les recuerdo que es domingo en la tarde, por eso esta tranquilidad y esta paz. A ver si podemos pasar frente a unos burritos que hay aquí bien típicos, que no os recomiendo de todas formas que auspicien eso. Yo no los picio, pero están ahí, son muy coloridos, dicen que los tratan bien. La verdad que está bien bonito este pueblo. Es que todos han estado bonitos, todos tienen su encanto. Todos son muy bonitos. En este lo que he visto en muchas tienditas con el tema del cuero. Mijas, a ver qué auspician esto con los burritos. Allí los tienen de verdad, no den buste. Ahí está el avispón verde esperándome. Paseo burros taxis, dos personas 20 euros, una persona 15 euros. Los pobres. Los tienen ahí parados todo el día con su cochecito. Esto, esto es, no sé dónde leí o vi que los trata muy bien. Así que los tejidos, lo que tienen puesto o lo que los visten, están muy coloridos. Desde 15 a 20 minutos, más o menos, el trayecto. En el fondo ves la mija. Miren esos tejidos. Está el día frío. Que no es la norma, nos estaban explicando allá en Marbella. Y este pueblo se queda para venir en otro momento para hospedarnos y quedarnos en él. Sí, porque es como que de los pueblos blancos que he visto, me parece ser de los más grandes y con más cosas que hay que ver y que hacer. Ahí, Gato. Estoy pasándome por la parte trasera del negocio de los burritos. No lo hice en Grecia, no voy a venir aquí a hacer esto. Pero es parte de la cultura. Hay que enseñarlo y es lo que está. Departamento público. Un papáquito. Guau, sí, este es que yo oí hablar. Eso es lo más económico que hay. Parking todo el día, un euro. Mientras haya disponibilidad. Eso no se ve en ningún sitio. O es gratis o pagas. Acabamos de pagar, ¿cuánto? Hoy, seis euros en Marbella. Once y pico euros en Marbella. Por tres horas. Continúo el salamorita. Un poquito el sol. Un poquito, un poquito. Y este lugar aquí es famoso también para fotos. Bien Instagram, pero está cerrado. Y para que no lo usen, le ponen soguitas a las sillas y todo. Pero yo he visto unas fotos divinas aquí. Ahí sentadito. Miran todos los materos azules que hay por ahí, por ahí por abajo. Ay, qué bonito. Eso está bien lindo hoy para caminar por ahí. Sí, vistas panorámicas. Por ahí no puedes entrar. Tienes que bajar a la derecha ahora. Cogiendo uno de los callejones. Esperemos que no dejemos los espejos retrovisores aquí. En una de estas callejones estrechas. Tienes que bajar a la derecha. Tienes que bajar a la derecha. Tienes que bajar a la derecha. Bien. Es un garaje, ¿viste? En su garaje hay por lo menos los privilegiados que tienen garaje y se venden. Y hay muchos poemas. Entre todos estos, Otoy, entre todos estos materos hay poemas. Déjame ver qué dicen este. Aunque el azul de esta tarde, el temblor de unas velas y su murmullo en esta casa, cuando la calle ve al fondo porque el... ¿qué? Alconecer iluminó todo. O sea, tiene que decir el amanecer iluminó todo. Estamos en el pueblo de Mijas. Callejón de las Flores. Esto es para caminar aquí. Caminar sin tornizón. Me imagino que para acá, porque allí hay un mino entre. Hicimos una breve parada para ver las vistas. Mijas. Pero como les expliqué, está bastante en esas nubes ahí tormentosas. Pero al fondo... Pueden venir Mijas. Mijas Costa. Desde todo lo alto de Mijas, que tenemos aquí abajo, vemos toda esa costa preciosa. Dentro de 50 metros, en la rotonda, toma la primera salida en dirección carretera Mijas-Ponjirola, a 387. Y con esta breve guiada o tour desde el auto, para que tengan una idea de lo que es el pueblo Mijas, un pueblo precioso, también es uno de los pueblos más bonitos de España, lamentablemente como les expliqué, no nos pudimos bajar, llegamos tarde, el domingo está nublado, está frío, pero ya vimos lo que es y nos encantó y vamos a intentar regresar otro día con más que más para caminarlo. La verdad que es bastante grande comparado a los otros pueblos blancos que hemos visto y merecen su buen día de caminata. Con esta me despido. Chao, chao.